Hay algo bueno en el dolor que nos enseña a ser mejor Y así aprendí que no hay más ley que el corazón Detrás del tiempo hay un porqué que nadie sabe, nadie ve Toca el destino, su canción voy a crecer Sé que te sientes como yo, tan perdido en el dolor Hay tantos sueños por cumplir, se pasa la vida y sigo aquí Vivir es sentir el corazón, querer dar la vuelta al sol Tener tantas ganas de volar, de no esconderme y ser fugaz Sentirme tan niña como ayer, ver a mi madre y correr En ese mundo era mejor, pero el tiempo no esperó Si miro al niño que hay en mí, vuelvo a vivir donde crecí Pero el reflejo de quien soy, corría por mí Me sobran las ganas de vivir, me sobran miedos a sufrir Y mi camino es lo de hoy, un aprendiz Sé que te sientes como yo, tan perdido en el dolor Sé que te sientes como yo, tan perdido en el dolor Y sigo aquí, vivir es sentir el corazón, querer dar la vuelta al sol Tener tantas ganas de volar, de no esconderme y ser fugaz Sentirme tan niña como ayer, ver a mi madre y correr En ese mundo era mejor, pero el tiempo no esperó No esperó No esperó Gracias.